Pero es un problema también porque el gobierno o los guerrilleros quieren estar de mi lado. Los IPs están conmigo o contra mí. No reconocen un nombre medio. ¿No reconocenme en el medio? Sí. La guerrilla dice que quiere que seamos parte. Si no le colaboramos dicen que somos del gobierno. El gobierno cuando no le brindamos información dicen que somos guerrilleros. Y los paramilitares hacen lo mismo. O sea, estamos en medio del fuego cruzado. Y eso hace que la vida en nuestra gente, en las comunidades, sea mucho más grave. Adicionalmente a la falta de derechos humanos del gobierno, están en el medio del fuego entre el gobierno y los guerrilleros. Porque ellos dicen que, por ejemplo, el gobierno dice que indígenas son parte del guerrilla porque no le dan ninguna información para el gobierno. Y viceversa. No sé si pasa algo que en Filipinas igual, pero, por ejemplo, a nosotros, a los territorios, nos bloquean la entrada de medicamentos, de alimentos. Los grupos armados ilegales colocan minas antipersonales. ¿Esto a qué lleva? Que nuestra gente en el territorio pase hambre, nuestros niños sufran desnutrición y se vean obligados a desplazar y abandonar sus territorios. ¿They have a problem because of the... ¿Quién es bloquear los dos? ¿Bloquear las carreteras? La fuerza pública y los paramilitares bloquean los alimentos y los medicamentos. ¿Y la guerrilla?